Últimos minutos de Simplemente Corrientes para ver imágenes de la cena de Zapucay. Si allí estuviste, estás en este video. Porque esta es la fiesta que se merece el comparsero. Aparte, Zapucay tiene un comparsero especial. Realmente le pone mucho corazón a todo lo que hace. Así que esta es la fiesta que ellos se merecieron. Hemos visto un show que realmente va a dar mucho de qué hablar. Durante mucho tiempo con una moria que ha estado presente aquí. Sí, la verdad que todo muy divertido, muy lindo. Estamos muy contentos. Fue colaboración de todos los comparseros. Como para entretener a sus pares. Así que bien, felices. ¿Cómo se va a encarar este 2013 con respecto a Zapucay y el Corsódromo Nuevo? Bueno, hoy, ya lo dije anteriormente. Posteriormente, creo que estamos en un tiempo de festejar. Porque, por un lado, es solamente ir a ver la maravilla de las obras del Corsódromo. Que nos ponen, realmente nos hinchan el corazón. Que nuestros anhelos, todo lo que soñamos, se está cumpliendo. Y por otro lado, el llamado a licitación del municipio. Vamos a tener organizador por varios años. Nos vamos a poder organizar con tiempo. Es decir, creo que este año 2013 viene con todo. Realmente creo que de aquí en más vamos a poder ver el crecimiento del carnaval de Corviente. Belén, imaginamos que en este 2012, y por esta cena también, tiene que haber muchos agradecimientos. Las cámaras para vos. Bueno, primero a los dueños de esta fiesta de hoy, que son los comparseros. Después, nuestro agradecimiento a sus familias. A nuestros coordinadores y colaboradores. A nuestros simpatizantes, que no saben la fuerza que nos dan con el aliento, noche a noche en el corzo. A los profesionales que trabajan con nosotros. Gracias por ser parte de Zapucay. Es decir, que a todos, a todos los que trabajan con los grandes, con los niños. Gracias, mil gracias. Cuando miramos para atrás, realmente no podemos creer todo lo que hemos hecho juntos. Hoy, ¿en qué lugar está Zapucay? Realmente, esta Zapucay mágica que emocionó a grandes y niños este año. Gracias a todos, porque todos hacen un poquito desde el lugar que les toca. También, por supuesto, la familia que está detrás de todos, que también es otro de los factores primordiales. Que te viene vacando hace muchísimo tiempo a los chicos, ¿no? Hace mucho. A mis tres hijos divinos, que los adoro, la verdad que me bancan. Así que gracias a ellos. El mensaje a toda la gente de Zapucay, que está del otro lado. La que ha entrado y la que quiere en este 2013 meterse en esta Zapucay. Zapucay 2013, estamos trabajando muchísimo. Muchísimo porque realmente salimos muy hinchados con este año del Hacedor de Sueños. Para nosotros fue maravilloso. Porque no solamente que nos sentimos bien con este Zapucay, sino que logramos superarnos a nosotros mismos. Que fue muy importante. Así que el reto, doblemente grande, porque vamos a intentar superar lo que hicimos este año. Estamos trabajando. En un mes, más o menos, vamos a tener un gran baile, que va a ser la elección de la reina, perdón, de la bastonera de la escuela de samba. Y eso nos va, ahí mismo vamos a elegir el tema. Así que hay mucho, mucho para hacer.